hola qué tal amigos de clara networks bienvenidos a este vídeo en el que vamos a generar un nuevo perfil de salida para poder observar vídeos en nuestra pantalla pioner utilizando este convertidor llamado dip x converter lo que vamos a hacer es seleccionar un perfil de salida parecido al que acepta nuestro auto estéreo que es este de home theater y posteriormente vamos a cargar en este espacio el vídeo que queremos convertir yo ya tengo acá descargado un vídeo referente a una bonita reflexión para jóvenes que me gustaría que pudieras compartir con tus hijos con tus hermanos o con personas jóvenes ya que está muy bonita y seguramente les va a gustar acá observamos ahora el perfil de salida de este vídeo lo que vamos a hacer es configurar y personalizar dicha resolución del vídeo para eso vamos a darle clic a esta opción resolución personalizada la resolución que vamos a ocupar en la resolución de 720 x 406 es la que acepta el el payoner en el modelo que vas a observar aquí en la descripción acá puedes también indicar la tasa de bits para el vídeo acá puedes dejarlo a 950 o si gustas también en 1226 y es todo lo que vas a realizar vamos a darle clic a este botón que dice guardar predeterminado y aquí vas a poder colocar un nombre a este nuevo perfil de salida yo lo voy a dejar como vídeo payoner y ahora le voy a dar clic en guardar una vez que haga yo esto voy a poder iniciar con este proceso de conversión después de esperar algunos minutos nuestro archivo ya fue convertido le damos clic aquí abrir carpeta para poder observar ese archivo lo que vamos a hacer ahora es pasarlo a una memoria usb para posteriormente poderlo conectar al auto estéreo y poder reproducir su contenido en nuestra pantalla una vez que estamos en el carro vamos a conectar nuestra memoria usb y vamos a poder observar los vídeos que nosotros hemos convertido acá vemos la reflexión están iniciando este nuevo proyecto llamado mi educación media superior quiero que venga a ustedes y a su pensamiento así mismo si tienes más videos se van a poder reproducir sin ningún problema entonces ahí los tenemos vamos a dejar este vídeo si te fue de utilidad dale like suscríbete y también no te olvides de comentar nos vemos en el siguiente hasta la próxima